Misiones. En un violento choque murió la cuñada del gobernador jujeño Gerardo Morales. Un violento choque entre una camioneta y un camión ocurrió este domingo en la provincia de Misiones, en el que murieron cuatro personas, entre las que se encuentra María Mónica Snopek, cuñada del gobernador jujeño Gerardo Morales. De acuerdo con lo que publicaron los medios locales, las otras víctimas fatales son el conductor del vehículo de mayor porte y Carlos Miguel Olivera Pastor y Margarita Rodríguez, suegros de la fallecida. Mientras que su esposo Javier Olivera, secretario parlamentario de la legislatura jujeña, permanece internado en grave estado. Según la investigación en curso, el hecho ocurrió cerca de las nueve sobre la ruta nacional número 14, a la altura del kilómetro 887, cuando por motivos que aún no se determinaron la camioneta Toyota SW4 en la que viajaban, Snopek y su familia, impactó de frente contra un camión Ford 4000 color azul que circulaba en dirección contraria. Como consecuencia del siniestro, el conductor del segundo de estos rodados, un hombre de 36 años identificado como Juan Marcelo de Oliveira, oriundo de Oberá, murió en el instante, al igual que la cuñada de Morales y sus suegros. En tanto, Javier Olivera fue trasladado al hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madriaga, ubicado en la capital misionera, con un cuadro de traumatismo grave de tórax, con aparente lesión en la médula, por lo que su condición es delicada, precisó el mencionado medio.